Un día escuchando en una predicación, el hijo, mi señor, lo conozco, ya no soy el mismo, ¿qué me pasa? ¿qué me sucede? En el sentido de tu amor de Dios, tu vida y el hijo, y conmigo, ha dejado de criticar Has dejado de criticar ¿Por qué me conté? Si mi presencia ya no te hace feliz ¿Por qué me conté? 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 ¿Por qué me conté?